Uno de los jugadores puro corazón en la plantilla, un defensor que va siempre a la marca con el cuchillo entre los dientes, el libero perfecto en situaciones de emergencia, un futbolista con carácter y esencia. Es un honor presentar en el Desde Adentro de Minuto Albo al número 16, al central Henry Romero. Henry Javier Romero Ventura nació en Santa Rosa de Lima La Unión el 17 de octubre de 1991. A sus 29 años hace un análisis de sus primeros años en el fútbol y cómo esto le ha cambiado la vida. Mis inicios fueron a la escuela, la verdad que yo soy poco de él. En mi niñez, por diferentes motivos pues no tuve la oportunidad de andar en muchas escuelas de fútbol, más que todo yo crecí jugando en la escuela donde estaba, con mis amigos, en la calle. Ya con el tiempo fui creciendo un poco a la edad de 12, 13 años. Comenzamos a andar en ligas, ligas medias como le llaman allá en las alfas. Entonces de ahí fue que comenzó todo. Fue algo rápido, de la nada. A los 16 años me llamaron de la reserva, de ir a probarme a la reserva de limeño. La verdad que fue algo bonito. No me imaginé que se iba a dar todo esto que se ha dado, de llegar a primera división. Al final fue algo que me motivó. Las oportunidades se me dieron y entonces es así como llegamos a la reserva de limeño. Luego el equipo descendió. Y muchos jóvenes de la ciudad habíamos quedado, el equipo había quedado en segunda división y había quedado el equipo un poco mal económicamente. Y fue así como nos llamaron a muchos jóvenes del pueblo de Santa Rosa de Lima, que si queríamos estar en ese nuevo proyecto, de jóvenes de ahí. Y entonces fue así como pude debutar en segunda división. Y de ahí pues estuve un año cuando se dio la oportunidad de poder yo llegar a Club Deportivo Águila. Y con el tiempo pues estuvimos teniendo experiencias positivas, negativas, momentos buenos, momentos malos. Pero al final creo que ha sido importante mantenerse y sobre todo seguir dándole siempre para adelante. Sobre su llegada a los salvos de la alianza Henry Romero, acepta que Fito Celaya tuvo que ver en su decisión de llegar al conjunto capitalino. Porque en veces yo soy del sistema que dentro de la cancha soy una cosa y fuera de cancha soy otro, verdad. Adentro me transformo y ya afuera soy el Henry Romero que soy, pues tranquilo, persona. Entonces, antes de todo esto nosotros habíamos tenido muchos duelos con Rodolfo. Se ponían duelos muy interesantes, verdad. Cuando jugaba Águila Alianza y todo el morbo que se generaba. Al final en un partido creo que aquí en el Cucatlan fue, nos parábamos y platicábamos y le dijimos que ya paráramos esto porque al final ya uno se harta en veces de tanto morbo, verdad. Y con el tiempo fuimos, nos fuimos conociendo más en la selección, nos hicimos amigos. Ellos venían de, Alianza venía de perder una final. Entonces al final él me dijo que quería que me viniera para el equipo, que estuviéramos acá, que había muchas cosas o muchos proyectos que la institución iba a traer, verdad. Muchos jugadores que también iban a venir. Entonces me interesó y al final creo que fue el pionero para que yo tomara la decisión de venir al equipo. Fue una decisión muy difícil, verdad. Complicado por todo lo que se vivía afuera, más que todo afuera. O el periodismo, todo lo que le mete a la gente. Entonces al final tomamos la decisión y bueno, aquí estamos. Tratando de hacer las cosas bien, tratando de encaminar siempre al equipo, tratando de dar lo mejor y que al final los objetivos que se vienen logrando es lo más importante antes de todo. ¿Te arrepientes de alguna decisión de la que has tomado hasta el momento de tu carrera futbolista? No, no, la verdad que no. La verdad que no, 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 no me arrepiento. Creo que la mejor decisión que pude haber tomado futbolísticamente como persona también fue haber venido a Alianza, verdad. Aquí me han acorpado de la mejor manera. No fue difícil al principio, pero sí me siento contento y ahora me siento parte de la institución y parte de la gente porque la gente me lo transmite, la gente valora el esfuerzo que uno hace y eso me hace más comprometerme para seguir dándolo mejor y que sigamos logrando más cosas importantes. El rotundo cambio conductual que ha protagonizado Catracho Romero ha sido evidente. Confiesa que sigue siendo difícil controlarse, pero poco a poco ha ido superando esas situaciones. Ha sido una de las cosas que si más antes yo me ponía a pensar que me botaba todo mi trabajo. La verdad que cuando me expulsaban a mí salían todos, verdad, a tratar de culparme, a tratar de señalarme, a tratar de botar mi imagen y yo creo que era algo que yo tenía que tomar en cuenta. Al final pues con el tiempo hemos venido mejorando, no te voy a decir que ya no me equivoco, claro, también me equivoco, pero todas esas cosas malas me han ayudado a mejorar, me han ayudado a tratar de ya no ser ese Henry que era antes, verdad, impulsivo o venía algún jugador y me decía algo y yo caía en las provocaciones. Entonces ahora tratamos de mejorar en ese sentido, sabiendo que también ahora tengo hijos, tengo dos hijos que están afuera viéndome, verdad, y cuando yo llego a casa lo primero que me dicen es cualquier gesto que yo hago ya me lo llegan a recalcar a la casa. Entonces en ese sentido pues uno hay que también mejorar, hay que dar ese buen ejemplo porque ahí fuera hay niños y como te digo, van a haber momentos donde podemos perder la cabeza, verdad, o perder los estribos como dicen, pero que no sea tan seguido como lo era antes, tratar de calmarse y pensar, verdad, pensar que también hay gente y que también hay un equipo, hay compañeros que están afuera y sabiendo que servimos más dentro de la cancha que estar afuera, que no es bonito. Las metas y objetivos de Henry Romero siguen vigentes. El defensor sueña con poder salir a jugar en el extranjero. Uno de mis grandes objetivos que uno siempre aspira es salir al extranjero, verdad, pero salir al extranjero y marcar, dejar huellas, no solo ir por ir. Entonces creo que eso ha sido uno de mis sueños como cualquier futbolista, uno de mis sueños que cualquier futbolista tiene. Poder ir al extranjero y dejar huellas, salir al extranjero y ganar cosas importantes, no solo ir por ir, para eso mejor estoy tranquilo aquí en Alianza. Entonces creo que eso ha sido uno de mis grandes desafíos que siempre tuve. Pero este futbol, verdad, no se dio o no se va a dar o no sabemos si se va a dar, pero eso implica que hay que seguir siempre dando lo mejor de sí, sea en entreno, en partido, como persona, en todas partes, eso es importante. Entonces al final me quedo satisfecho hasta lo que se ha logrado hasta el momento, pero siempre, verdad, no conformista, no conformista y en ese sentido de querer lograr siempre cosas más importantes. Después del fútbol, Henry quiere seguir ligado al deporte, con la formación de los jóvenes, un valor que no ha sido importante para las autoridades en los últimos años. Es parte de lo que el defensor aspira después del fútbol. Claro, claro. La verdad que sí, ese es uno de mis sueños. Y más que todo en el pueblo donde yo vivo, Santa Rosa de Lima, la verdad que allá el joven no tiene ese fundamento, verdad, que de pequeño comenzar a formarlos. Hay muchos que tal vez no tienen ni la oportunidad, verdad, no tienen ni para el par de tacos, ni canchas buenas que hay para entrenar. Entonces a mí me gustaría en un futuro comenzar a formar porque eso es algo que yo no lo tuve. Porque es algo que yo no lo tuve y me gustaría que tal vez el día de mañana la poca experiencia o mucha experiencia que uno logró en el fútbol, en el fútbol profesional de tu país puedes hacerla ir e inculcar a los jóvenes para que el día de mañana pues puedan haber mejores futbolistas o tanto futbolistas o mejores personas que eso es lo más importante. Henry Romero llegó a las filas de los Alvos para quedarse. El 23 de mayo de 2017 fue presentado en Alianza, decisión de la cual afirma no arrepentirse. Fue un honor presentar en su sección desde adentro al central Henry Romero. Soy Joel Cañas para Minuto Albo de Alianza Fútbol Club.